Bueno, buenos son mis sentimientos, por eso resuenan mis versos. Con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos, es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos, con todo el tiempo que acompaña. Yo no me olvido de vos, está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Todo pasa, life is life. Una buena, una buena no sabe de climatología, de meteorología, no sabe si hace frío, calor, si hay una humedad insoportable. Si acaso está anunciado un huracán, señores y señores, con ustedes, una buena, con ustedes, todo pasa. No se escucha, no es que escucho mal y no me conforma, sino que no hay sonido envolvente. Te quieren destruir, probablemente. Acaso podría ser. Clemente Cancela, recién llegado, sin almorzar, dejando la vida por el trabajo. Sí, estoy acá muy contento, pero la primera buena es que cuando llego, la venía llamando a mi señora, me olvidé que hacía una columna en perros. Terrible, cuando te llaman a alguien y decís, vete boludo, no se puede creer. Un boludo total, estaba esperándome acá y la buena es que había unas piezas de sushi vegetariano por ahí y me las comí. Ese fue mi almuerzo, estoy muy contento, muy feliz. Una buena, una buena, que la pueden compartir quienes nos están escuchando o viendo. Exactamente, porque hay una línea telefónica, el que pueden grabar en nuestra contestadora, el 68, 61, 104, 3. Hay un todo pasa, 104, 3 también en Twitter o en todas nuestras redes, estamos extremadamente comunicados. Y ahí pueden contar pequeños, grandes logros, grandes momentos, cosas que te ponen contentos. Puedo contar una buena, anoche me encontré con amigos, hubo casi una carne a la parrilla, un encuentro, una copa. Y un partido de fútbol que funcionó como excusa, una excusa con muchos goles. Entonces, 4 para todo aquel que haya visto un partido de fútbol, según el que haya visto. Y cruzaban con el Sammy un poco, porque del otro lado ya un balé. Los últimos dos minutos, cuando nos enteramos que iba 2-0, a ver, va 2-0, bueno, volvamos. No es que vas a agarrar un gol, pero iban 1-1 los goles, en simultáneo prácticamente. Me pierdo el pisotón a Solar y ahí un pequeño tole-tole, porque cambié el final del primer tiempo. Y en un momento, de hecho todavía no vi los goles del Flamengo, debería haberlos. Debería haberlos. Sí, la verdad que... Porque es una diferencia Gaby Gol, Everton, Ribeiro, David Luiz, Georgian de Arrascaeta, Vidal. Todos cracks, de un lado contra los pibes, de un Vélez digno, que llegó por mérito propio, pero se enfrenta, acaso, al mejor de América. No, la verdad, un buen Vélez, pero ante un equipo infinitamente superior, lo cual no le saca mérito a Vélez, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que parecía cuando en esos partidos en el colegio jugaban los mejores, contra los que no eran tan buenos y en un momento la diferencia se ponía muy grande. Bueno, ayer pasó eso. Ayer sucedió. Te secó la cancha, te cortó el pasto y esas pequeñas vivezas que cuando hay una diferencia tan grande quedás por ahí un poco expuesto. Más para el meme y para el chiste, porque no cambia nada. Vos podés probar diferentes herramientas, se usa en el tenis, se usa en el automóvil, se usa todo el tiempo tratar de sacar ventaja con la cancha, pero en general prevalece el que mejor juega. Totalmente. Si hay fuerzas parejas, puede ser que un detalle así inclinara balanza cuando está en el parejo no hay manera. Leí ayer a una chica que sigo que es muy hincha de talleres y analiza muy bien el fútbol, una cordobesa, no es periodista, pero le gusta mucho el fútbol. Es hincha. Muy hincha de talleres, me hace reír bastante. Y ayer decía, nos podemos reír un montón, me dice, pero ¿cómo vamos a hacer para sacarle la hegemonía a estos tipos por el fútbol de Brasil? Lo que venimos discutiendo hace un tiempito, ahora con la plata que tiene y los jugadores que están trayendo a nivel Europa, va a ser jodido. Y sacarle Fernandinho al Manchester City, tener esa clase de jugadores, la verdad, y los que te nombré del Flamengo y los que vienen y los que tienen, la verdad que es muy fuerte. Y además juega bien al fútbol, así que una jornada futbolera con Julián haciendo goles a la hora del programa, la verdad que estuvo linda. Todos goles hizo el final. Estuvo muy bien, son todas buenas esas, son todas buenas porque estamos metidos a nivel fútbol. 4-7-7-5-6-6-8-8, si quieren llamar y salir en vivo, 68-61-104-3 también para el WhatsApp, porque una buena se comparte así. Y si no, en Todo Pasa-104-3, ahí en Chuira, ahí estamos, ahí nos pueden encontrar también. Más buenas, la salud acá, es una buena noticia, una mudanza, un préstamo, un auto nuevo, te sacaste de encima un auto que te traía problemas, también es una buena. Y las más chicas también, empezaste a leer un libro, cocinaste un plato rico y te salió bien, te tomaste un café con un amigo o con una amiga, tuviste un rato libre, empezaste el gimnasio, decidiste largarlo, cambiaste laburo, todo suma. Dormiste una siesta también, vale. Tengo dos buenas. Adelante, Milce, por favor. Una tiene que ver con algo que acaba de decir Clemen, leer un libro, a partir del TP de ayer terminamos hablando con Clemen de un libro de Felipe Celesia sobre el copamiento a la tablada, y era algo que yo lo tenía pendiente, pero me había olvidado, así que hoy Clemen me lo trajo y lo voy a leer el fin de semana. Muy bien, muy bien, está buenísimo. Y la otra buena que tengo es doblemente buena, porque tengo una cita con Maya de Bowie. ¡Epa! ¿A dónde van las chicas? A las 19 nos encontramos en un estudio de danza. Porque tenemos nuestra primera clase. ¡Qué lindo, qué lindo! El outfit. No sé si se llama qué ropa, qué pincha te vas a llevar. ¿Polainas? No, no, ayer hablamos... Zapatitas de punta. Le mandé un mensaje, le dije, le digo, ¿calsas largas o calzas cortas? Cortas, con esta humedad. Y ella me dijo, largas, por si hay un perreo hasta el fondo. Mirá, aclaremos una cosa, están yendo a tomar un curso, no a darlo, porque cualquiera puede pensar que van a enseñar las dos o tres coreos maravillosas. Vamos a mover el esqueleto. ¡Muévanlo, muévanlo! Una buena se sienta en nuestra mesa, Marco Antonio Caponi. ¡Bravo! ¿Qué dice? ¡Qué grande! Un ayudabase de primer nivel internacional, tenido en cuenta con Pablo Prigioni para la nueva etapa del Seleccionado Argentino, y un actor de primera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Un placer. Ahora estoy... Gracias por este recibimiento. Tenemos que brindar por cosas buenas y es una buena. Ah, sí, estamos brindando por cosas buenas. Cosas buenas, cosas buenas. Trae todo lo bueno que se te ocurra, te venga a la cabeza, lo tirás en la mesa. Pero aunque sea chiquito, ¿eh? Cociné, me salió bien, comí con un amigo. No, tengo una que es grande y no para meterme ahí, pero justo mi viejo ha tenido, tuvo un... Hace tres semanas un ACV que no fue tan buena, pero que está muy bien y que ha salido muy adelante y es muy buena, ¿no? No, no, salí adelante un ACV. Antes, tengo la sensación de que antes era como letal, ¿no? Que la noticia que venía después de tuve un ACV era toda negativa y ya escuché un montón de gente que... No, además hay como ingeniería, ¿viste? Ya aplicada a eso. Diferentes casas, sí. Diferentes casas, sí, sí. Y cosas que están buenas también saber que tanto la mala alimentación y la diabetes son muy malas para el ACV. Bueno, pero no quiero caer en la pesimista, ¿viste? No, no, pero muchas de una buena arrancan así... Prevenir. Siempre, muchas de una buena arrancan con pasó tal cosa, fue un susto y ahora estamos re bien y eso lo hace más buena todavía, Marco. Y la mala valoriza la buena, ¿viste? Pasar por ahí de golpe está festejando que estamos vivos, que no pasó nada, pero estamos bien. Estamos ahí. Sentirse bien no se festeja, no se festeja, no me duele nada y habría que festejarlo. Sobre todo después de cierta edad. Después de cierta edad, ¿no? Después de cierta edad podría ser. Qué tema eso, ¿eh? Bueno, yo estoy llegando a los 40, ¿no es tan buena o es buena? Es buena para mí, está llegando. Llegar es buena, no llegar es mala. Es verdad. ¿Estás haciendo deporte? ¿Tienes algo ya? No. Sí, pero eso por otra cosa. No, ahora estás jodido. Rodilla, tobillo, ¿qué tenemos en este momento? ¿Ahora? Sí. No, bueno, por eso me decías de entrada a jugar a la cancha y estoy, me, 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 ay, ¿cómo fue? No me sale la palabra. Me desgarré el menisco, me desgarré el menisco un poquito. ¿Oh, desgarro el menisco? Es un montón, es un montón, es un montón. ¿Una puerta dónde? Y, no, función, dijimos, función. No, una obra de teatro, una buena, ¿eh? Esa es buena. Esa es muy buena, esa es muy buena. Contanos, porque hoy no hay, pero sí hay. No, hoy pido disculpas, estuve, de verdad, estoy rengueando mucho y necesito cuidarme. Pero, bueno, estamos ahí en Dumont 4040 haciendo esta pieza que es un, es un delirio gaucho. Acá el señor Clemen ha venido con muy buena, con muy buena energía. Sí, Vaco y la Vaca. Para mí es increíble. Es el romance Vaco y la Vaca. La gente tiene miedo porque como es una obra en versos, piensa que va a encontrarse, no sé, con una solemnidad y me parece que está... Con Martín Fierro. Es un Martín Fierro contemporáneo de un gaucho que se enamora perdidamente una vaca y que lo emula de alguna manera. Dice que aquí se pone a cantar con su humilde viola de lata y es una lata hecha, una guitarra hecha con una lata batata que tira unos acordes de blues. Entonces, no entra en la payada, viste... Tradicional. Tradicional de Martín Fierro. Pero, bueno, es una pieza original porque está creada 100% por nosotros. Tenemos siete funciones por delante, menos la de hoy. Una menos. ¿El músico que tocaste a Trevesa, Ramí y el instrumento? Sí, sí, tocó. Tocás vos, sí. Lo fabriqué yo, de hecho, así que... Ah, un luthier, todo, no se puede creer. ¿Escribiste la obra? No, no, por suerte no. Bueno, casi. Le Gonzalo de María la escribió, que es un genio absoluto. Pero, bueno, sí, me produzco, me dirijo, todo. ¿Es agotador eso o es hermoso? Digo, el placer de hacer todo vos, tener el control o en un momento decís, podríamos haber dos o tres personas. No, obviamente tengo un equipo hermoso, pero somos... Es familiar ahora, está mi mujer, mi sobrino, Marcelo Bocha, bueno, que hace la prensa, pero también desde la amistad, que se suman al proyecto porque les copa, porque nos divierta hacerlo, porque después nos cenamos, nos pasamos bien, y porque nos pone orgullosos también defender este tipo de teatro, así tan austero y que tiene un contenido que está, por lo menos, es potente, no sé si te va a gustar o no. No, no, yo lo que quiero decir es que les va a gustar, que se animen a ir a verla, digo, más allá de que te tengo acá y que te pueda avergonzar, lo que haces es increíble, a mí me partió la cabeza, y también hay un momento que uno la está viendo, y a mí me pasa, lo que pensaba es, ¿cómo carajo haces para acordarte todo? Porque la verdad es que si es todo inverso, es muy difícil, no sé cuánto tiempo te llevó a estudiarlo, pero se me ocurre que no poco. No, no poco, y fue un proceso que se dio con el embarazo y el nacimiento de mi hijo, entonces había como cierta, ¿viste? que cuando, no sé, bueno, quien haya vivido eso sabe que hay horarios nocturnos muy extraños, entonces yo me despertaba a tipo 4 de la mañana para preparar una mamadera, y mirá qué bonito, porque yo tengo un monólogo que es una boda a la teta, y habla de todas las cosas que pasan entre la teta y la leche, entonces mientras yo estaba preparando la mamadera y calentándola en el microondas, iba estudiando esos versos. Un buen contexto. Tienen un buen contexto, le recitaba a mi hijo dormido, porque era el único humano que no me iba a decir callate, ¿entendés? Al revés, era un errorro, lo dormías perfecto, necesita escuchar, murmullo, no importa qué. Y me llevó un añito, digo, pero siempre digo... Claro, es largo el texto y hay que aprenderlo, no sé si lo aprendiste por tramos. Lo aprendí por tramos, colapsé en un momento, y apliqué una técnica que ya vengo aplicando, que es que transformo los textos en dibujo, y me voy haciendo una especie... Un caminito. Es un storyboard, es como una especie de ayuda a memoria que simboliza, a lo mejor un dibujo por página condensa todo, desde palabras... Pero tenés una I ahí por un atrilcito con dibujos o una palabra clave a ayuda a memoria, o todo está guardado a la memoria, diría León Gieco. Mirá, siempre pienso, ¿a dónde te guardarías? Es como encriptar la información. ¿Dónde encriptarías la información para que no se vaya? Porque de alguna manera, o arriba del escenario, lo único que me ampara es la memoria. Pero la memoria no es solamente, digo, a memoria de estudio, sino también física, musical, memoria de imagen. Tienes que mecanizar y a la vez que sea fluido, que no se vea mecanizado. Bueno... Es raro eso. Eso es lo que siempre digo, una cosa es memorizar, y otra cosa es olvidarse después de todo eso para que... Para que fluya. Para que pueda ser un hecho vivo, y no un relato de alguien que está todo el tiempo recitando en el colegio primario. ¿Qué podría ser? Digo, si eso evoca imágenes, está bueno. Digo, si evoca teatralidad, también está bueno. Digo, es como... A mí me encanta esta pieza hacerla, sobre todo porque... Cada vez que empiezo, digo, ¿cómo voy a llegar al final? Te lo juro, digo, hola. ¿Cuánto dura? Un montón. Dura una hora. Pero son mil versos. Y yo digo, ojalá que no me falle la cabeza. Son los mil abdominales de cabañas. Sí, estoy adelgazando un montón. No puedo, no puedo. Pará, ¿y qué cantidad de leche ingerís por función? Y estoy en el litro y medio. ¡No, su mamá! No hace bien. Igual no hay función todos los días, porque ahí directamente tendrías que ir con un nutricionista. No, y además se está volviendo un número muy interesante ese. Porque agarro y bajo un litro de leche, que me da gracia porque vos estás tomando la leche. Sí, podría ser un tarro de lechero. Y agarro una botella de vidrio de un litro y la coloco, y eso tarda unos... O sea, tiempos escénicos, uno no se permite tomar eso. Y ahora me permito, estoy casi un minutito tomando un litro de leche. ¿Y te gusta? Ah, de un trago, un fondo blanco, literalmente, en este caso. Y a la gente le parece un número circense hermoso. Igual no perdés algún kilito riesgoso. No, no, yo escucho, empiezo a escuchar. Pero, ¿se ve que es leche o vos decís que es leche y la gente entiende que es leche? No te voy a decir el truco. No te voy a decir el truco, es leche. Ah, uy, no. Claro, porque están todos en silencio. Es como, no te vas a tomar un litro de leche. Yo no sé de cuánto no tomo un vaso de leche directamente. Nunca más tomé. Un vaso de leche, creo que leche sola, sola. Cuando no me podía dormir y... Nunca, nunca lo hice. Leche tibia. Nunca lo hice. Una buena es que voy a ver si elevo la apuesta y llego a tomarme dos litros de leche. ¿Para qué? Seguido. No te van a dar un premio, por eso no me suma nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? Porque es un desafío. Y para, y eso que ganás con la leche, ¿no perdés un kilo haciendo la función? Porque también hay un desgaste físico. Un kilo y medio y una rodilla. Sí, claro. Seguramente, digo, sudás, o sea, quedás destruido, ¿o no? Te la da, te la da. O sea, es una cosa deportiva. Gonzalo siempre dice, es una obra para atleta. Está bueno, está bueno. Cuando tenía 34 yo estaba todo bien, de verdad. Una buena es que vas llegando a los 38 y tenés que empezar a economizar. Hay que guardarse un poquito. Y si no economizás, es peligroso. Hay consecuencias. No, va en cámara lenta, es como que todo... Y bueno, uno madura ahí. ¿Y por qué volviste? ¿Por qué volviste a hacer la posición? Yo la vi antes de la pandemia, de hecho. ¿Por qué nos agarró la pandemia y frenamos? Es una obra muy buena para haberla hecho en un teatro tecnovivio, digo, filmado en casa, salido en las pantallas. Y me resistía absolutamente a hacerlo porque no tenía energía. Me sentía, estaba en una pandemia y estaba como deprimido, angustiado, con miedo. Entonces, no me parecía interesante a mí poner el cuerpo para esto. Digo, ¿para qué? ¿Con qué fin? Preferí quedarme en mi casa cuidando a mis hijos, cuidándome, tratando de estar ahí en la vida. Y cuando vi que empezó a volver la presencialidad, ya me empezó a picar de vuelta el bichito. Dije, uy, lo podría hacer. Y de hecho, nosotros teníamos una obra y ahora es otra obra porque me gustaba la idea de pensar que así como nos había modificado la vida toda la pandemia, al teatro también se la tiene que haber modificado de alguna manera. O sea, si yo veo una obra antes de la pandemia y la veo ahora y es lo mismo, es como, no sé. ¿Y qué cambió? Y la obra murió, o sea, esta era una obra que estaba totalmente musicalizada, que tenía efectos de luces y cosas y la obra murió y ahora es solamente un relator que con una lupera, un parlantito, un micrófono y la guitarra narra toda su historia, hace toda la música a él, o sea, le voy metiendo cada vez más música yo. Está buenísimo. Y la idea es eso, murió la obra, ¿viste? Te la relato, te la cuento y se hace más teatral y más cruda, pero se sostiene y está bueno, porque es una maravilla escrita. Entonces, es como tocar una partitura muy compleja que si la, con que suene, va, vuela, vuela, porque vuela, vuela. Está buenísimo. Baco y la vaca, se llama en Dumont 4040, no es más Santos 4040, es Dumont 4040. Bueno, el Instagram es Dumont 4040. Ah, ok, ok, ok. Y las entradas las pueden adquirir en Alternativa Teatral, hay descuentos para jubilados y estudiantes, pueden venir, tenemos función ahora el sábado 3, jueves y sábados, que viene así, hasta el 24 de septiembre, pueden sacar las entradas por Alternativa, cualquier cosa también pueden escribir a mi Instagram, marcoacaponi, o arroba romance, el vaco y la vaca, y cualquier duda la podemos despejar. Y están invitados, de una. Están todos invitados a ver la obra de teatro, y a una buena también, el 6861-1043 y el 4775-6688. Alguien que tenga ganas de compartir una buena con nosotros, está Marco Antonio Caponi, brindando con agua para sacarse, para sacarse la leche de encima. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Matías. Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces, Matías? Bien, ¿quién es? Uf. Una buena, una buena. El quiebre, el quiebre total. Para que me recupere, para. Esto es muy fuerte. Todavía me cuesta, Matías. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi nombre es Héctor. Héctor. Saludos ahí a la mesa, Emil, se quede. Todo en la mesa. Marco Antonio. Marco Antonio. Hola, Héctor. Buenas tardes. No, que fue muy fuerte. Ayer fue mi último día de trabajo. ¿En dónde? En una empresa aerocomercial. ¿Y cuántos años laburaste ahí? Para ser más exacto, 41 años, 8 meses y 12 días. Está con el estigma de me fui hace 3 horas, 12 minutos. Como un fumador. Y sí, se acaba de ir de nuestra aerolínea de bandera, entiendo, que genera una pertenencia, una identidad, como pocas empresas, yo no laburé ahí, pero evidentemente lo que les pasa es muy fuerte, ¿no? Con la empresa. Sí, sí, sí. Totalmente. Por ahí, en su momento, yo entré por también a instancia de mi vieja, que tenés que trabajar, tenés que hacer algo, y bueno, que eso surgió esta oportunidad ya por diciembre de 1980. Entré y bueno, fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, armé una familia y seguimos adelante. Y con todos los pocos dinosaurios que quedan de aquella época, caemos en la conclusión de que evidentemente, una vez que superaste los 15 años más o menos de empresa, un poquito más, ya está. No te puedo decir más. No te puedo decir más porque la tomás como propia. Mirá vos, 10 mundiales adentro de la empresa. Sí, ¿y qué hacías? Había así, 10 mundiales. Sí, 10 mundiales. 10 mundiales laburando en el mismo lugar es un montón. Es un montón. Entró con un tío jovencito. Y entró campeón del mundo. Sí. Ganó el 86. El primer mundial del 82. Muy bien. Pues cambié, pues tuvo que esperar para la final del 2014. ¿Y qué hacías ahí, Héctor? Entré con 21 años y hay otro dato llamativo. Entré de la calle a un sector, no voy a nombrar, total, del sector se llama cómputos de vuelo. Nosotros llevábamos el control de la totalidad de las horas de todos los tripulantes para la liquidación mensual. Ah, para pagar los sueldos, perfecto. Claro, claro. Y yo entré de la calle a cómputos de vuelo y nunca me moví del sector. Siempre estuve en el mío sector. Mirá vos, ¿es para los sueldos y también para los descansos? Digamos que, viste que no sé, una escala por ahí se demora dos horas más, se le venció el tiempo a la tripulación, te dicen y no sé, te bajan o ese tipo de cosas o esa parte no. No, en realidad esa parte es más tema de la gente de programación, que tiene que, para la redundancia, programar la actividad de vuelo y tomar los recados necesarios ante una eventualidad como una cancelación, de forma tal que el tripulante no se exceda en los tiempos de servicio. Héctor, ahora que te fuiste de la empresa, ¿la empresa tiene para con vos alguna clase de reconocimiento por el resto de tu vida? Por ejemplo, querés meter un vuelo más barato en general, ¿algo así vas a tener? Sí, sí, el programa, o sea, yo todavía no estoy jubilado, cumplí el lunes 63 años, me quedan dos todavía, y el jubilado sí, en realidad tiene un juego gratuito de pasajes por año, con la salvedad que en realidad ya perdés, sí, cabotaje o internacional, perdés cualquier tipo de prerrogativa, yo por ejemplo, con la categoría que tenía, yo era jefe del sector donde estaba, y con mi antigüedad y mi categoría, por ejemplo, tenía confirmada la plaza, en económica, la plaza y de vuelta, en vacaciones, con el pasaje de vacaciones. Y lista de espera, si querías ir adelante o no. Sí, mayormente eso, viste, ya era un milagro de la naturaleza, además, por ahí, claro, porque obviamente, y lo entiendo como lógico, la empresa prefiere darle a un pasajero que paga la totalidad del pasaje, ese lugar y no a un empleado. Un fenómeno. Sí, sí, el beneficio que nos queda una vez jubilado es ese. Estás tocado, Héctor, por la noticia, por haber dejado un laburo que duró tantos años, te deseamos lo mejor para lo que viene, no sé si hay vértigo en ese precipicio o es todo felicidad. Sí, 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 totalmente. Ahora, más que nada, como lo mencionaba ayer, cuando me dijeron que tenía que decir unas palabras el último día, por ahí lo más importante, la actividad más importante que voy a tener de aquí en más, es tratar de, en cierta forma, devolverle el tiempo que le quité a mi familia por el trabajo, ya sea por este de Aerolínea, de lunes a viernes, después en un momento fui árbitro de fútbol, también dirigí a los fines de semana. ¿Te gusta que te insulten? Me encanta, me encanta. Que se dediquen a eso en tu casa. Claro, claro. Ahora que da. Entonces ahora, ahora no, 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 ahora es todo. Ahora voy a formar una familia. Hermoso. Héctor, un abrazo gigante. Felicitaciones. Bueno, Matu, muchísimas gracias. Un abrazo, loco. Un saludo muy grande ahí a la mesa. Muchas gracias, Che. Muchas gracias. Y las sillas también, pero sin lugar a dudas. Héctor, una historia de amor a nuestra línea de bandera. Alguien más. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién es? Mauro. Mauro, ¿qué pasó? Una buena necesito. Uf, mirá, estoy muy emocionado, zarpado. Estreno una obra de teatro hoy. Vamos, mamá. Se llama Potrillo, One se pone Time in Bolívar. La vaca, el Potrillo. Qué onda, ¿eh? Es un chavo que se enamora de un caballo. Ah, está ahí solo con una guerra. Toma leche. Es, bueno, justo el hombre que cortó recién, que se llama Héctor. Mi papá se llama Héctor también. Wow. Todo tiene que ver con todo. El universo. El vínculo ahí con Bolívar y poder ahí rever la identidad. Y, bueno, y todo lo que implica estrenar una obra. Bolívar la ciudad, ¿no? O el prócer, me estás hablando. No, no, Bolívar la ciudad. Hoy soy de Bolívar. Como Tinelli, Quique Saco. Tinelli, Quique Saco, pleno. Pleno. ¿Y dónde estrenás? Full Bolívar, loco. Full Bolivariano. No, estreno en la pausa teatral, se llama El Lugar, re lindo, hoy a las 21 horas. ¿Dónde queda la pausa teatral? Me gusta, es un espacio para PNTs también, para que la gente promocione sus alegrías. Está muy bien. Se dio así. Sí, sí, de una. El espacio ahora está en Luis Viales 625. Mirá, nos tomaron el tipo. Luis Viales 625, pleno Villa Crespo. Sí. Y tengo otra como buena, que la verdad que es que me suben el sueldo y trabajo en una ONG que se llama Lehería Intensiva, que es de Payasos de Hospital. Claro, que la auspicia Hernán Cataño, de alguna manera la promociona Hernán Cataño. Estás con Irene Sechzer y otro grupo de actores y actrices. Total, total. Sí, bueno, el nombre lo puso Lepe, que es amigo tuyo, creo. Sí, claro, un gran amigo mío. Y bueno, la ONG es como algo que hay mucho prejuicio a veces sobre el laburo que hacemos y es un laburo muy intenso. Yo voy al Posadas, al Hospital Posadas, y lo que se siente ahí, pospandemia, es muy intenso. Sí. Y reverlo como algo, como un trabajo remunerado, hecho por artistas profesionales que podrían estar actuando en cualquier lugar y eligen ir ahí y que sea así. Es como un oficio nuevo, siento. Además de Payaso es meterte ahí y mover una energía zarpada. Está buenísimo, está buenísimo. Felicitaciones por la obra. Está todo vendido, ¿eh? Ya está. ¿Algo más para vender? ¿Un lugar donde conseguir tickets? No, no, sin jodas, lo digo, para ayudarte. Ah, bueno, no, Maro González me vendo así en Instagram y ahí están las entradas y todo. Y los reels. Un éxito, un abrazo enorme. Espera el potrillo nomás. Vamos potrillo, ¿eh? Con furia. Muy bien, hay mucha obra. Gracias, me parece increíble esto. No, siempre se habla de la oferta cultural, de Buenos Aires, etcétera. Además, al margen de la competencia, es impresionante la cantidad de gente. Es impresionante, es excelente la variedad que hay y es difícil también la difusión del teatro porque es como muy, digo, el teatro funciona muy bien, va mucha gente, pero lo que estamos viendo, el teatro independiente mueve mucha gente y hay obras increíbles y después está el teatro comercial, pero me parece que lo que está bueno es la variedad también, la posibilidad de nutrirse de eso, ¿viste? No es ir a ver una obra. Vos te podés armar un circuito de obras, conocer autores, directores, elenco, que están buenísimos y que a veces empiezan, pueden estar laburando en cosas más grandes y se meten con lo autogestivo, con lo independiente, con las compañías, entonces, y después, todo eso es difícil moverlo, entonces está buenísimo, me parece. Y gracias, una buena es que ustedes me estén dando también este espacio amorosamente para estar acá de onda, ¿eh? Está buenísimo que vengas. Quien no va al teatro normalmente suele tener prejuicio con el teatro independiente, imaginándose algo que no va a ser entendible, que vas a pasarla mal, que va a ser mejor teatro. Exactamente, y la verdad es que si empezás a ver obras de teatro independiente, te podés encontrar con obras con un nivel altísimo, y de hecho, muchas veces, cuando ves en una tira de Suar o en una película de Suar algún actor o alguna actriz que no le tenés tanto el nombre, viene de ahí seguro y está en su camino a ser hiperfamoso. Cuando dicen, es una revelación, porque no estuviste en el under mirándolo. Hace 20 años que hace teatro. Bueno, de hecho, la nueva película de Suar es protagonizada con Pilar Gamboa, que tiene una trayectoria gigante en el teatro independiente y ahora en San Martín también. Sí, sí, es verdad eso. Y además, lejos de encontrarte con un mal teatro, te vas a encontrar con la mejor calidad del teatro, porque son obras montadas en el tiempo necesario para que crezca, o a veces tardan un año o dos años los procesos, y a veces están ocho funciones, diez. Y si no sobrevivís, porque podés tener... Te quedás, y hay obras que prosiguen, y está buenísimo. Es una manera también de apoyar, no solamente de nutrirse, sino también de ir y de apoyar. Y que además tenés una cercanía con el espectador, que no la tenés en una sala de 500 butacas. Y además, las obras pensadas para 500 butacas son obras pensadas para eso, para comercializar el teatro. Entonces, a veces te perdés de ver piezas que son... Que no buscan nada más que identidad, contar cosas buenísimas, o simplemente replantear el teatro, o lo que sea. Vale la pena. A propósito de Baco y la Vaca, en Dumont 4040, ahí en Santos Dumont y Corrientes. 68, 61, 104, 3. Dale, dale. Hola todites, acá les habla Néstor, cantante de Nompa, y tengo una buenísima... Dos, dos, me permiten dos. La primera fue que ganamos el Gardel a Mejor Disco de Reggae del Año. Impresionante. Muy felices. Muy groso. Y la segunda es que hoy, a las cero horas, estrenamos video de Todo Pasa. La canción Todo Pasa tiene videoclip y se estrena hoy. Es una gran noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Te amo total. Esta noche, a las cero, esta noche, a las 23.59, se pone el video de Todo Pasa, parece que está buenísimo. Y un gran presente, ¿no? De Nompa también, ganando el Gardel, sacando videoclips. Como clavándose en ese lugar de la banda de reggae, ¿no? Después de tantos años de otras bandas históricas, desde Sumo, Los Pericos y la que se te ocurra. Una movida que era mínima y de golpe es enorme, y Nompa ahí arriba de la pirámide, ¿no? Destacándose. Y un Obras también, este año también hicieron un Obras, no olvidar eso. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Quién es? ¿Pico? Tico. ¿Pico? Una buena, Pico. Pico, conté. Tico. Me pasa mucho esto. Bueno. Tico, Tico Torres. Tico, claro. Como Tico Torres, exactamente. Como costarricense, sí, señor. Exactamente. Tengo dos buenas. La primera es que mañana, después del mediodía, estoy inaugurando mi primera muestra fotográfica. Yo soy fotógrafo. Bien. Así que muy contento, después de parar por la pandemia, que se pospuso, que encontró el lugar. Inspirado en un amigo de la casa, en muchas cosas, en Santiago Bilinkis, un amigo que el otro día tuve la suerte de fotografiar, porque la temática trata sobre... Fotos de Bilinkis. Fotos de Bilinkis. Ah, bien. Lo hicimos. En breve la tendré para subir. Mirando al futuro. Exactamente. ¿Dónde es la muestra? Es en Ituzangón, en la galería que está en el Centro Cultural, que está enfrente de la plaza, que es Soler 2.17. Perfecto. ¿Y cuándo? ¿Qué horario? ¿De cuándo a cuándo? Mirá, inaugura mañana, después del mediodía, y va a estar hasta el 15 de 9 a 17. Ah, bueno. Excelente. Y queda otra, creo, ¿eh? ¿Queda otra? ¿Otra buena? Tengo otra buena, y esta te va a gustar, Mati. Yo estoy parte de un colectivo de artistas que se llama Constructores de Fuego. Esta era la que estabas esperando. Esta era para mí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos lo sabíamos, por eso te queríamos sorprender. Y la segunda es la que le interesa. Constructores de Fuego. Constructores de Fuego. Nos pueden buscar en arroba Constructores de Fuego. Somos un colectivo de artistas que hacemos obra efímera. que termina con el accionar del Fuego. Nos pueden buscar en arroba Constructores de Fuego. Mati, ¿cómo no participan en eso? Bernin Mann, Bernin Mann. Hace una obra y después la prenden en Fuego. Los quemacoches. ¿Podría ser? ¿Ustedes? Sí, arte, arte, arte. ¿Cuánto queman? Una manera de legalizarlo con el arte. ¿Qué queman? ¿Qué es lo que queman? Hacemos soporte, por lo general, de materiales recuperados. Casi siempre en madera, que vamos consiguiendo. Pero lo recuperan para incendiar. Claro, no estaba. Bueno, es efímero. Es arte efímero. Claro. Y el monóxido de carbono lo manejan. Te lo van a cobrar. Arte efímero. Es difícil, el arte efímero que es el malabarista de semáforo. El teatro es un arte efímero. El teatro. Claro. El teatro es arte efímero. Termina. El teatro es arte efímero. El teatro es arte efímero. El teatro es arte efímero. Una buena que se me vino un PNT, ¿no? Ah, ya lo pasó. Ya lo pasó. Una hora. Estamos ahí de que ya me uno diga, estoy vendiendo mis compacts en Mercado Libre. Sí, no me pasa nada. Es un Mercado Libre directamente. Un venente cultural. No, también puede decir, me preparé algo, invité a comer, me enamoré. También puede haber algo personal, además de la venta. Estaría bueno. La ropa vieja en Instagram. Estoy vendiendo unas zapas. Estoy muy... A mí todo se arroja cuando estoy muy emocionado porque vos decís, la viejita está bien de salud y no. Podríamos analizar también, ¿no? Que es una... La necesidad. Es una necesidad. Es la bolsa. Llamémoslo bolsa de trabajo entonces. Bolsa de trabajo. La maldita pandemia nos golpeó. La oportunidad. ¿Tiene una más? A ver. Bolsa de trabajo. Bolsa de criptomoneda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mil pesos. Sí, ¿quién es? Janina. Hablo de Plotier Neuquén. Mirá. La empresa, el nombre de la empresa. ¿Cuál es la buena? Es que a la mañana, con una amiga, ya organizamos las vacaciones para enero. ¡Qué bien! ¡Invidia, invidia! ¡Las restos son! ¡Nos recagó! Ya es tiempo de organizar. Si vas a hacer una... Sobre todo si son en enero. Porque en otra época del año, por ahí, no hay que planificar. Pero en enero después se complica. ¿Dónde van? Es que somos docentes y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y el instituto nuestro nos puede dar a pagar con los recibos de sueldo. Así que ya estuvimos planificando ir con los chicos a enero a Villa Langostura. ¡Muy bueno! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo el sur en enero! ¡Una semanita! ¡A vender unos dulces! ¡A robar de teatro caseros, caseros! Espectacular, hermoso, muy lindo. Aquí sacaste el pasaje y también el lugar donde van a pernoctar. No, vamos en el auto, estamos cerca. Se pusieron en el auto. A cuatro horas estaremos. ¡Qué bueno! ¿Qué dijeron? Vamos a Langostura. Ya compraron la nafta, porque podría ser que invertís en la nafta. Tendríamos que eso, la nafta. Ojo al colectivo de artistas que incendian cosas. ¿Querés pasarnos un alias para que la gente pague la nafta? ¡A Santi Maraté! ¡Qué linda es! ¡Un beso muy grande! Gracias por compartirla con nosotros. No, de nada. Me quedé con el quemacoche de recién. No era quemacoche, darte gímero. ¿Alguna vez existieron los quemacoches? Este año pasó que llego a mi casa. ¿Pero para no serán los mismos o los 10 autos que se quemaron? Le pintó a gente. Para mí es como la dama de blanco, esa leyenda de dice el amor con una mujer, fui a buscarla y me dijeron murió hace 20 años. Para mí lo mismo. Este año, un día llego a la casa, vi un auto incendiándose y un par de vecinos decían, los quemacoche. ¿Qué es una entelequia? Capaz es una organización para cobrar el seguro. Es uno que prendió fuego su auto, pero cada vez que aparece uno en algún lugar... No, no sé si es uno que prendió para cobrar el seguro. Un loco. Ahora, si vieron un coche incendiarse, no le podés sacar la vista. No, exactamente. Te quedás. Imagínate que existen cuatro. Dicen, mira, somos como los simuladores, pero vos nos llamás y dices, mira, necesito cobrar el seguro y te llamás y te lo prendemos fuego. Es muy bueno. Yo creo que es fácil que prende uno. Prende un asiento y andate, porque el resto prende solo, me parece. El del auto que se incendió la puerta de mi casa, le falló alguna conexión y explotó. Muy bueno. Muy bueno. Se te derrite algo. ¿Vos lo viste en fuego, no? Lo vi en llamas. Ay, qué lindo. ¿Cuánta gente conocen, o por ahí son ustedes, que ven una gotita debajo del auto y alguien ya cree que está por explotar? ¿Viste la gotita? Puedes el aire acondicionado que quedó prendido. Pero mirá si se lo haces. Marcos Maqueda, buenas tardes. ¿Qué haces, Marcos? No, pero lo que dicen ahí pasa, ¿eh? Llamás a alguien y te le incendian el auto. Sí, sí. Sí, llamás a alguien y asesina a una persona. Llamás a sicario también. Sí, hay muchas cosas ilegales que... Yo voy a decir para brindar acá. ¿Qué para brindar acá? Mueve, Marcos, mueve. Podés comprar un niño en alguna parte del país también. ¿Vas a contar de tus pymes? ¿Cómo? ¿Vas a contar de alguna pyme? No, no, ninguna pyme. Brindo porque mi hija y Luli, mi novia, se van de vacaciones, así que eso es una buenísima. Tiene hija y novia. Y se van de vacaciones, es una buenísima para vos. Y en parte amor, y un poco más. No, no lo digas a nadie. Pero no, yo no sé, careta. Pero digo, no, pero van a ver al hermano de Luli, van a conocer... ¿A otro país se van? ¿Se van lejos? A España. Ah, qué bueno. Dos semanitas, así que... ¿Las vas a extrañar? ¡Qué linda! ¡Guardias! Las vas a extrañar. Me encanta porque las buenas novia son tan buenas. También voy a dormir más. ¿A qué hora te vas a despertar? Y claro, la beba tiene menos de un año, queremos aclarar. Entonces dormir es algo que viene pendiente. Claro. ¿A qué hora te vas a despertar, Marcos? No, yo voy a despertar. No, no es dormilón, él te arranca temprano. No, la pregunta es... Ya se me va un poquito más larga, pero... A eso, ¿a qué hora te vas a acostar? A la noche. Se va a acostar un poco más tarde, Marcos. Tengo mucho plan, así que la semana que viene quizás no pueda venir a trabajar porque tengo mucho plan. No, no, no. Viene de jirafa. ¿Armaste mucho plan social? Viene síndor. A muchos voy a cagar porque no me da... No me da el tiempo. A todos les digo la semana que viene y la otra. Ah, sobrevendiste. Me sobrevendito. Está reconstruyendo el tejido social, ¿eh? Son dos semanas a full. A full total. Una es con ustedes. Acuérdense que hay un viernes que... Tenemos una salidita. Una salidita. Muy hermosa, sí. Muy bien. Me encanta que se acuerde de las salidas. Todo, ¿eh? Sí, sí. Qué capacidad. Y se llenó. Uno más al aire. A ver qué nos cuentan. Hola, buenas tardes. Hola, sí sos vos. Oh, hola, soy yo. Oh, papá, ¿quién habla? Habla, habla, habla el camionero de Burlingan. Uy, Emil se prepara. Ah, bueno, como el Diego. Este te hace el amor. El amor mientras maneja. Rústicamente. Escuchalo, escuchalo. Emil se va a hacerle caso a Mati y vamos a levantar el promedio. Ahí va. ¿De qué promedio estamos hablando? Y venís en un promedio que pide más periodicidad. Exacto, sí. Te quejaste con el de cinco por semana. Sí, promedio sexual. Cinco por semana. Te indignaste y él saltó y dejó un mensaje directo. Yo dije... No me indigne. No te pongas nerviosa. Dije que me parecía como... Cagón. Ya la palabra camionero. Medio faraute. Medio faraute decir que estaba... ¿Cuánto? ¿Qué decía? ¿Seis por semana o cinco? ¿Cinco por semana y tenés más de cuarenta? Dijo coincido, Emil se. Imposido. Coincido. ¿Ves? Seis por semana. Coincido. Pero... Seis cópulas. Seis cópulas. Con su pareja. Para la conclusión es que el sábado... Es el que más salió a vender. ¿Quién es el primer vendedor? Vendía dos, tres. Un fabulador. El sábado y domingo metía cuatro. Un farabute total. Porque todos los días... Un fabulador. Un ilusión. Un tipo que se automiente y se ilusiona. Metió dos ilusiones. Sí, sí. Y de caminar nos humilla. Un psicótico. ¿Y entonces qué vas a hacer? Claramente el promedio acá es muy bajo. Bueno, aparte. Camionero, ¿qué vamos a hacer? No, la buena mía es que nos vamos a mudar. ¿Quién es? Vuelvo al barrio. Bien, ¿a qué barrio? Hurlingan. De Hurlingan a Hurlingan. Sí, exacto, sí. ¿Y en el medio dónde estuviste? No, no, no. Siempre, siempre. Nací, nací, creo que voy a morir ahí. Me han querido llevar para España, pero me he negado. ¿Y por qué volvés entonces? Estabas en una parte lejos de tu casa natal. No, 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 porque... No, alquilaba. Y bueno, vuelvo a la casa de mi infancia, donde vivía mi madre, y mi madre se fue a vivir a otro lado y me dejó el lugar. Qué bueno. Bueno, y la buena, lo que termina de cerrar el círculo, que en esa casa, como en casa tengo tres guitarristas, Ana, que tiene cuatro bandas, Bautista, que arrancó a tocar la guitarra en la pandemia, y Ringo, el más chico, que arrancó ahora de vuelta, ese me salió medio metalero. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y te muevas con ellos. Y a ver tres guitarristas, vamos a ver si podemos armar una sala de ensayo. Unos Gypsy King. Me va a tocar... Unos Gypsy King. Hay uno que tiene cuatro bandas. Muchos guitarristas. Ana tiene cuatro bandas. Ana tiene cuatro bandas. Ana no duerme. Y vos le querés meter una quinta banda, es demasiado, me parece. No, no, no. Bueno, Ana casualmente, con una de esas cuatro bandas, hace un par de fines de semana, un par de fines de semana atrás, Nompa tocó en Urlingan. Sí. Y Ana con él y Saturno tocaron de... De Tebroneros. Exacto. La hija de Sergio, la hija de Sergio Sotú. Impresionante. Y las bicicletas. Exactamente. Y sus bicicletas. Impresionante. Son todas buenas, todas buenas. La verdad nos pone muy contentos. Lo único malo que la parte, el trabajo del bañil es medio cruel. Pero no sos camionero. ¿No sos camionero? Sí, sí, pero... Está haciendo él la casa. Soy camionero, pero bueno, intento... Hombre, en otro tiempo. Sí, pero... Intento acondicionar lo que es esa habitación, que en esa habitación, como es una casa muy antigua, y es una habitación muy grande, ahí van dos habitaciones. Velaron a su abuela en esa... Sí, ahí. En el cuarto de Ana. Difícil dormir en una casa, en una habitación... Porcentajes de... Hay presencias. Porcentajes de hermosura y de depresión de la casa de la infancia. Porque de entrada me pareció qué lindo la casa de la infancia, pero después tiene una connotación medio rara, ¿no? También. La casa de... Viví algo así hace unos días. Volvieron a tu primera casa, no sé. Sí, viví algo así. Hace una semana volví a Mendoza y me paré en la puerta... ¿Fuiste a Godicruz? Fui a Godicruz y estuve ahí en el barrio. Tuve un amigo que compró una casa en el barrio y entré a la casa de otro amigo y todos mis amigos están viviendo ahí ahora. Y es como... Claro, porque eligen vivir ahí, porque les encanta. Claro, claro. Pero vos entrás y entrás en esa dimensión de la infancia que está oscura, porque te olvidaste mucho. Me pasó de ir al colegio de primaria y ver el picaporte bajito y no alto. Pero es hermoso. Eso me pasó con la dimensión. El colegio de la primaria pasó hace dos años. A mí me encantó. Mi casa de la infancia todavía está, vive mi madre. ¿No comprarías tu casa de la infancia? Aunque sea para tenerla. Yo voy a esperar a heredarla. Yo tenía más vender. Heredarla para venderla, todo lo contrario. Con mi hermano queríamos plantear un proyecto de ley. Esto es en serio, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se reúne hoy el Senado. Para demoler el Ministerio de Desarrollo. Van a plantear el Día del Árbol hoy. No, era que por ley vos podías acceder. Por ejemplo, una visita anual a tu casa de la infancia y te tenían que dejar pasar 25 minutos. Hermoso. No mucho más. Recorrerla y te vas. A favor, totalmente. Yo me enteré de una vuelta que estaba en venta la casa de la infancia de mi padre y fui y le expliqué. Dije, quiero verla. Y también con la de mi mujer, la que vivió en su primer departamento. La vi en venta. ¿Por qué la vi en venta? Es un tema más para terapia. Pero la descubrí. Dije, es esta. Le dije a ella, sí, fuimos, tomamos el timbre y... ¿Entraron? Sí. Muy buena. Y decía, acá desayunaba, acá en mi cuarto, etcétera, etcétera. No, además, a mí lo que más me llama la atención es ver que las cosas están exactamente en ese mismo lugar. Entonces es como un viaje en el tiempo literal. Es absoluto. No lo podés creer porque decís, bueno, no, le pusieron un cemento alisado, un baño. No, nada. No, está igual. Estoy con ese viaje con el club en el que nos cruzamos alguna vez que fuiste a Puebla. Bueno, sí. Que yo fui en Moisés hasta los 15 años y no fui más hasta el año pasado. Y ahora estoy yendo y comiéndome ese viaje. ¿Camionero? El camionero. Y al baño también. Escucho, escucho. Un éxito. Un éxito. Un abrazo enorme. Gracias. Muchísimas gracias por la compañía. Gracias a vos, mi amor. Aunque no parezca, son... No sé, hay veces que me pongo a hablar con ustedes. Parezco como el 5 a 10. Y arriba el camión. Sí, sí. Menos mal que no me ven, porque si no... No pasaría del psicofísico que nos piden. Escuchame. ¿Y el camión? ¿Mete viajes largos? ¿O haces trayecto corto? ¿O te vas a Brasil? ¿Te vas a, no sé? No, no solamente ando... Visito todos los centros de distribución de los supermercados que hay en el Gran Buenos Aires. Yo lo que te quiero decir es que yo estoy a favor de hablar solo. Así que no te sientas culpable si le contestás a la radio. Yo soy fan de hablar solo, es lo mejor. Ayuda en la salud mental, eh. Soy fan banco, es lo mejor, no sé. Después de tanto tiempo de escucharlo, y más a vos, Mati, es como que... Mirá, me quedó una vez, hace tiempo atrás, vos contaste una anécdota... Es el Diego. ...de tu enamorada, de que le encontraste un paquete de cigarrillos en el auto. Y yo dije... Dije, a este lo van a cagar a pedos. Y al otro día, viniste y dije, me retaron un poco. Porque le había encontrado un paquete de puchos, no me acuerdo. Me contaste... Igual, yo sí me acuerdo porque me quedó eso, porque, o sea... Porque te oliste lo que iba a pasar al otro día. Exacto. Y se confirmó al otro día. Y sí, y sí. ¿Qué te parece? El único que no se da cuenta eran vos, Mati. El oyente de tele ve la imagen que construyó, el oyente de radio sabe quién sos. Totalmente. Te conoce a la perfección. Se imagina, se imagina. Porque hace mucho tiempo que hago este trabajo... En la tele ve en tu cuerpo. En la radio ve en tu corazón. Ve en tu alma. En la Favaloro también, sí. 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 Y ya... Sí, es un silencio. Un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. El silencio en la radio, ¿vale? Perdón. Muchísimo. Como en la música, es fundamental. Una buena en Twitter, Nina, dice... Esta semana, después de manejar muchos años, logré superar mi peor miedo. Manejé sola por la General Paz y Lugones. Dos veces y con éxito. ¿Pudemos vivir más de margen? Ya es un lugar jodido para el novato al volante, la General Paz. No, la entrada a la Lugones. La entrada a Lugones, esa curva que dice como máxima, no sé, hay una mínima que te la pegan de atrás si la respetas. Pero ahora con cartel de velocidad máxima y con cámara de seguridad, creo que es más fácil la General Paz. ¿Van todos a la misma? Sí, van todos a la misma. Todos tardamos unos meses, ¿no? Tardamos todos unos meses de entrar a la Lugones cuando empezamos a manejar. Lugones es el mucho. Te das cuenta por la rigidez del que maneja. El auto tiembla, ¿viste? Es un montón, es un montón. Bueno, está Marco Antonio Caponi, está haciendo Baco y la Vaca en Dumont 4040. Hoy no porque está jodido de la gamba, ¿verdad? Lamentablemente. Pero ¿cuándo sí? El sábado, este sábado ya estamos, a las 20 horas los sábados y después jueves 8, después jueves 15, 10, sábado 17, jueves 22 y sábado 24. Una buena, ¿puedo regalar unas entradas? Obvio, pero eso es buena para el que quiera venir. ¿Querés que salga alguien al aire ahora y se lleve la entrada o te escribe a un Instagram? Podemos hacer y si no también ahora saco una foto así y la subo y el que se mete ahí gana. Y se meten entre los comentarios. Yo te pago un escroleo así y te sale la gana. Mira, una buena de Nancy dice, ¡Qué casualidad! Saqué hoy temprano entradas para ver a Marco Antonio Caponi el 17 de septiembre. Te quiero, Nancy. Muy bien, muy bien. Muy hermoso, gracias. Bueno, tu Instagram es Marco A... Marco A Caponi. A Caponi. Y las entradas en Alternativa Teatral. Ahora voy a sacar una foto, ¿puedo buscar una? Ahora sube la foto. No los voy a vender a ustedes. Sí, 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 subí. Por favor, ponen y arroban. Sube la foto y entre los comentarios hay ganador de un par de entradas. Vamos a hacer. Y gracias, che, me encanta. La verdad que me quedaría todo el programa, aunque sea para vivir, porque son magia haciéndote radio. La verdad que lo que le pasa a Héctor es muy normal. Gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias. Un genio. Música, alegría, una buena a las 13 y 56 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es La Torta del Océano. Esto es Dams. Gracias. Gracias.